Y hola que tal como están estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno 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 como pueden ver en esta ocasión estamos en un jueguito el cual me recuerda a muy viejos tiempos de cuando el canal empezó porque de hecho el primer video que grabamos fue de hecho de esta serie de juegos que es Breaking the Bank o sea roba el banco y vaya el juego al final no resultó tan bueno pero bueno ahí lo jugamos y fue el primer video del canal así que Bueno esto me trae muy buenos recuerdos y si bueno porque no volver a subir otro episodio de este maravilloso juego y bueno en este caso es llamado Flame the Complex en este caso como escapa o huye o si huye del complejo de la prisión creo que hay una primera parte antecesora a esta no de hecho hay muchas partes antecesoras a esta que esta es la última que salió creo la verdad no me acuerdo y bueno si quieren subiré las demás y además creo que las subiré porque de hecho me divierto jugando estos jueguitos y bueno chicos vamos a ello Ok stick page y vaya se nota que le han dado una hostia de ese tío porque vaya B Flame the Complex en un segundo reduzco un poco el volumen Ok vamos a jugar a darle a play Bueno vamos a ver Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo Ok vamos a saltar esto porque esto es algo que es poco irrelevante Eh ok nos toca mirar como Tacleamos a este tipo y como pueden ver Ahí hay una chica La verdad es que es súper raro A ver White for transfer ok esperamos para esto la teleport este sí que fue épica en ese momento ok vamos a ver el mapa exacto aquí no es que quiero llegar hasta aquí vamos a bust up a ver de qué trata eso ok esa risa es un poco vaya 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 ok qué estás haciendo tío stick y y ella ok esto era lo que yo quería hacer quería salvarla la verdad es que dejarla sola quien sabe tal vez en un futuro podamos hacer algo jajaja nadie lo sabe chaco chaco ven es bastante pensar en artes marciales ok sincronizado taekwondo yo quiero ver eso yo quiero ver eso la verdad quiero vaya en verdad fue un poco más aburrido de lo que yo quería pero pero está bueno ok judo la fuerza o el gravitatorio yo quiero el gravitatorio ok 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 típico fail de por confiar en una chica no es que sea machista pero en este juego por confiar en ella miren lo que pasó ok ok el poder de la fuerza ok ok tal parece que dan liberaba a todos los presos ok chicos esto sí que da un poco de risa el rifle de sniper esto contra y un crossbone ok ok si se acaban de dar de cuenta todo salió muy mal porque ay dios perdiós es que que mala puntería que te mandas en serio el rifle no 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 esto con si vamos a usar la granal chicos la verdad es que y la ballesta no tampoco funcionó chicos saben si estoy un poco el taser y el rifle bueno tal parece que esta sí era la opción correcta chicos la verdad es que aunque me haga pegado un en la un un corrientazo que vaya que dolor ok ok vamos a hacer esto ok tal parece que ha funcionado vamos a ver el complejo vaya tal parece que todo en el complejo está vuelto caca ok la acaban de capturar vamos a ver que hacemos adrenalina ok fail todo fallo ay chicos también tengo muchas cosas que comentar muy pronto en el canal verán una nueva serie no les diré que juego ya muchos me dirán en los comentarios de que o sea es más pongan en los comentarios que creen que va a ser esa nueva serie que va a haber en el canal si van a ver muchas series así que esperen un momento un momento ok eh funcionó la cara idiota que hizo el hombre pero vaya eso no es lo que importa justo eh bueno tenemos dos opciones no de hecho tres opciones para hoy pero bueno eh un pequeño inciso para comentarles que muy pronto verán en el canal una nueva serie y bueno chicos espero que les guste porque me tomaré un buen tiempo en hacerla así que así que les estaré dando pistas 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 para que vayan ahí y revisen mis redes sociales que abajo se las dejo en la descripción facebook instagram y twitter están revisando las porque y si quieren no y síganme en ellas y si quieren enterarse qué es lo que voy a hacer ok es algo muy conocido y bueno pero bueno eso no es lo que importa que estamos aquí es para ver cómo nos va en este pequeño jugazo eh bueno vamos a ir por por la primera opción a ver ok vamos por la segunda a ver a ver de qué trata la verdad es que saben algo que lo que me doy cuenta es que en este video he estado muy callado ok bueno como ya todos sabemos lo que dicen es cierto la tercera es la vencida ok una motocicleta y este tipo no lo había estropellado un auto ok la muy hija de su grandísima mamá se acaba de ir sin nosotros se llevó a la motocicleta eh retiro lo dicho chicos eh si ok esa cara si chicos eh no nada ok tal parece que hemos ganado el juego gracias a esta chica que vaya si que sabe manejar la moto pero bueno chicos eh esa cara ese careto ha estado como un poco vaya 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 que dolor o sea créanme ese tipo quedó con la cara re chañico reventada pero bueno chicos nada más que decir eh como pueden ver esto es un clásico del canal de hecho es parte de la serie el primer video que hacemos al canal y nada chicos espero que les haya gustado si fue así regalenme un pulgar arriba si no también no cuesta absolutamente nada suscríbanse totalmente gratis en ese botoncito rojo que dice suscribirse allá abajo y si no por acá en algún lado de la pantalla les dejaré un botón para que vayan y se suscriban a mi canal eh abajo estarán mis redes sociales también por aquí en la pantalla se las dejaré y nada chicos espero que les haya gustado eh vendrán muchos más videos como les acabo de decir la serie que ganen muy pendientes porque habrá mucho salseo por eso se vería y es algo que a mi casi que no me gusta hacer pero pero ya lo van a ver y nada chicos espero que todo que los haya divertido un rato y nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós adiós